Voy a acertar que estoy creando miedo. He tirado de mi vieja invención, de mi vieja creación, de miedo, porque siempre que siento miedo me siento separado del ser, separado de quien soy. Y esta experiencia de miedo, la volvemos a traer, es la que yo he elegido en este instante, que es fundamental, es la llave para que se haga la fuerza de la rendición. Porque si no, estoy imaginando que hay un poder externo a mi, que me da miedo y no puedo hacer nada, estoy fastidiado. O sea, que lo primero que te va a acertar es que tengo miedo, tengo miedo. Me pasa a ti, me pasa a mi, si has querido estar en este mundo, has creado el miedo, has co-creado el miedo. Y entonces lo estoy experimentando. Esto es miedo. Venga, voy a dejar que me atraviese. Si lucho contra el miedo, tengo miedo de miedo. Voy a dejar que me atraviese esta experiencia. No dejar de decir que ha sido esto, todo este juego de donde la cagué, cuando empecé a pensar de otra forma, cómo me separé de la frecuencia adecuada, en qué momento, en qué instante, como si el tiempo tuviera algún sentido, como si el tiempo tuviera alguna importancia, como si en un momento dado las fastidias y en otro momento hacen lo correcto, como si los juicios tuvieran sentido. Abandona toda esa auditoría que hay ahí, en ese despacho imposible, suéltalo y dices, pues esto es lo que siento. Pues esto es. Confiésate. Esto es lo que siento. Estoy jodido. Esto es lo que siento. Y es lo que es. ¿Y qué? Pues esto es. Y así empiezas a experimentar esto como un niño. Como un niño cuando llora, que no entiende lo que está pasando, pero llora, pero es uno con la experiencia. No se pone a pensar, a ver, analicemos cuál ha sido el problema donde la fastidies. No, llora. Siente, llora, es uno con la experiencia. No empieza a preguntarse obsesivamente por qué, por qué, en qué momento, de qué forma que ha ocurrido. No, deja que la experiencia traiga sus sabidurías. Hay una confianza en que este es el proceso, en que este camino es perfecto, en que ahora está brotando porque estoy preparado lo siguiente a trascender, lo siguiente a ser perdonado. Hay una confianza. Hay una sutil intuición, un recuerdo de que no sé. Hay una humildad, hay una entrega a lo desconocido. Te dejas, entonces, ser. Te dejas en paz y empiezas a vivir mayor calma interna porque te dejas atravesar por la experiencia. En vez de convertirse en un bloque, un bloque con el que me he identificado, un bloque que está aquí constantemente. Ah, es que ahora estoy con este problema. Y antes estaba bien, pero ahora estoy mal. Y antes estaba bien, pero ahora estoy mal. ¿Cómo lo perdí? ¿Dónde perdí el cielo? ¿Dónde perdí el cielo? Porque esto es un infierno. Pues antes era el cielo. Pero me ha debido de perder. Me ha debido de perder las aves del cielo. Pero ¿por qué? ¿Qué cosa más cruel esta? Qué horror, ¿eh? Qué horror, lo de haber vivido el cielo. Hubiera sido mejor no vivir el cielo. Claro, y me pasa todo. Idealmente simplemente está sucediendo la siguiente identificación. La siguiente identificación emocional que me corresponde atravesar, aceptar, en un perfecto movimiento de la experiencia. Pero solo la duda de quién eres te hace estancarte. La duda de tu perfección. Y dices, pero ¿cómo voy a ser perfecto si estoy aquí llorando de miedo? Y dices, pues sí, soy perfecto y estoy llorando de miedo. Este es el punto. Soy perfecto, soy el perfecto hijo de Dios. Soy la perfecta expresión de la vida y del ser. Soy la verdad, el camino y la vida. Y estoy aquí llorando de miedo. Y estoy experimentando exactamente lo que he querido experimentar. Y aquí te empiezas a conciliar dentro, te empiezas a aceptar, tal como está siendo tu camino. Y dulcemente, dulcemente, te conoces como más espacio. Y no se puede explicar porque es inexplicable. No es algo matemático, ni codificado de una forma pensable. El caso es que algo en ti traspasa esto. Y ese algo es un recuerdo de que eres amor. Y que el amor lo trasciende todo. Lo permite todo. Lo abraza todo. Y acabas de vivir como tú. Has dejado de ser una piedra a ser el abrazo. Que abraza lo que está pasando. Y que permite que esto sea así en vez de juzgarlo. O sea, que hablo de permitir, permitir, permitir profundamente. Y escucha, permitir no es someterte a... Permitir es liberarte de... Este es el poder del amor. El amor lo permite todo y lo libera todo. Y lo trasciende todo. Y tú eres el amor. Y permitas esta experiencia que eres y que has querido vivir. Y dejas de dudar de ti mismo. Y yo puedo abrazar esta experiencia, vivirla, sentirla y recordar la verdad a través de esta experiencia. Es decir, ahora cuando sienta ira, cuando sienta miedo, cuando sienta rechazo, pena, dolor, cuando sienta indignidad, culpa, y me sienta ridículo, y me sienta vergonzoso, en vez de ser un obstáculo para mi despertar, va a ser el medio a través del cual voy a recordar que soy amor. Setenta veces siete al día. Y ya nada de lo que pase va a ser un obstáculo. Y no me voy a creer las etiquetas de perfección que me ha venido el ego de que tengo que estar perfectamente flotando en todo momento. Porque no. Va a brotar todo aquello que me escondo. Y conscientemente lo voy a trascender. ¿Y sabes hasta cuándo? Porque nos preguntamos hasta cuándo. Hasta que no te importe hasta cuándo. Risas. 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 Risas.